Enhorabuena porque están todos en los finales. ¡Me alegro mucho! Vamos a ir así, a saco, a full, a full, full, a full, full. Vamos a empezar. Pan. Pose, giro, en pase cerrado y tra, ta, ta. Tacata y tacata. El corte es equísimo, este. Tú la tienes que coger de las caderas. Y ahí. Bien, y tra, ta. ¡Ay, bebé! Está con el techo. Eso, tú tira el cambre directo para irse aquí. Tira el cambre. No, pero la muñeca. ¿Estás bien, Cris? Sí. Eso. ¿Vale? Bueno, después lo trabajamos bien y vemos cómo bajar limpio. ¿Sí? Seguimos, ¿vale? Vale. Hacemos. Abro, cierro y voy a mago, a mago y por aquí, ¿vale? Y, tal. ¿Sí? Sí. Lanzo. Lanzo como si fuese con un látigo. Y tra, ta, ta. Tra, ta. Tra, ta, ta. Tra, ta, ta. Voy a girar y van a venir los chicos hacia tú, hacia Vicky, tú hacia Sara, luego te digo que qué haces tú y van a hacer una para cada lado, Sara, para aquel lado plié y un atitude cerrado en el aire, así, ¿vale? Un plié, tú la puestas de la cintura y tú para el otro lado, tra, ta, ta. ¿Hacia fuerte? Sí. Vale. Hacer mucho plié para, pum. Sí. ¿Aquí? Sí, pum. Sí, el salto ese de la cintura, yo hacia donde lo hago. Sí. Tra, y házmelo adelante mejor. Pa. ¿Vale? Tra. Vale. Que sea como, pa. Vale. Con fuerza. Más patada, vas pa. Eso. Vas lanzado. Parece que se te va a salir a piernas, Pau. Ha, ha, ha. My love, you'll never live without. I know you want me, girl, cause I can see you checking me out. And baby, you know, you know you want me too. Don't try to deny it, baby, I'm the only one for you. Damn, girl, I'm beginning to sprout an alfalfa. Why should I wash my filthy mouth out? You think that's bad? You should hear the rest of my album. Never has there been such finesse and nostalgia. Man, Cass, I don't mean to mess with your gal, but Jessica Alba. Put a breath on my mouth, bro, wowsers. I just made a mess with my trousers. And they wonder why I keep wrestling like Elvis. Baby, get down, down, down. Baby, get down, down, down. Baby, get down, down, down. Baby, get down, get down. Bien. ¡Uh! Muy bien, lo tienen, ¿eh? Lo tienen. Principio, Chris, ¿dónde está? Bien, dice. Las dominas a las chicas. Bueno. ¿Eh? Las chicas luego se dominarán a ellos. A ellos. A ellos. Ahí bailan. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Te lo imaginaste a Chris ahí ahora? ¿Por qué no? No, no, no. Quiero enseñar músculos. Yo bailando eso con los músculos detrás, ¿no? Enhorabuena porque es que la han cogido súper rápido, son pasos súper rápidos. Mi objetivo es conseguir que la disfruten y que estén contentos por el trabajo que han hecho. Gracias por el trabajo, ¿eh? A ti. A ti. Se me lo aprendieron todo en 40 minutos. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.